Vuelta el trabajo para el líder que hizo los deberes durante la fase regular y ahora tendrá prácticamente una semana no de descanso, sí de trabajo, porque Víctor Manuel Bucetich planea no frenar de acá hasta que sea la ida de los cuartos de final. No habrá días libres, por lo menos esa es la idea primaria de parte del cuerpo técnico. Este martes volvieron al trabajo aquí en el Barreal luego de haber descansado el domingo y de haber estado en el evento del Día del Niño Rayado el lunes y hubo un par de futbolistas que no salieron a la cancha junto al resto de sus compañeros que fueron Maxi Mesa y Víctor Guzmán. Por precaución nada más, nada de qué preocuparse, recuerden que el toro salió con una molestia, incluso Bucetich lo dijo en la conferencia de prensa, nos pidió el cambio, se le puso duro el músculo y antes de arriesgar, teniendo en cuenta lo que se viene que es lo más importante del semestre para Monterrey, mejor lo resguardaron. Así que de no pasar nada raro el miércoles estarán entrenando a la par de sus compañeros, insisto, Rayados no parará de aquí hasta que sea la ida de cuartos. Este fin de semana conocerán su rival, así que todo tranquilo, muchos días de trabajo que tendrá por delante Bucetich en el Barreal, así que bueno, el líder hizo los deberes durante la fase regular y ahora disfruta de tiempo de descanso y también de trabajo. ¡Gracias!